Bueno, si soy complicada, fácil no soy. Fácil no soy, pero bueno. Pero tengo mis cositas buenas también. Alguna vez alguien me escuchó decir, jamás estaría con un futbolista. Y mírame, por la boca muere el pez. Pero es un dulce castigo. Bueno, esta canción, como muchas también de este álbum, han sido inspiradas por él. Ha sido mi muso. Entonces, obviamente, yo sentía que tenía que estar en este vídeo de alguna manera. Pero no quería abusar de su imagen. Le pedí que sí podía participar en él y obviamente me dijo lo que quisiera. Y de hecho, él dice que era el pluriempleado del vídeo porque hacía las cámaras, hacía las luces, me filmaba. Metía una mano. Entonces, él dice que sirve para todo. Y la verdad es que sí. Pero en concepto de madre tigre, que es esa madre que siempre está como queriendo desarrollar las potencialidades de su hijo. Y que también siente un poco la presión de hoy. Es que hay una presión muy grande ahora por ser excelentes madres. Porque los niños sean también excelentes en todo lo que se proponen. Y realmente, hace poco lo pensaba. Realmente estoy sintiendo esa presión. Así que, vamos, todo el mundo, vamos a calmarnos un poco. ¿Verdad? Y que los niños sean felices y dejarlos que crezcan y que se realicen. No, obviamente la fama se ve desde afuera siempre de una forma mucho más idílica. La fama puede ser un lugar muy solitario si no estás rodeada de amor o de familia o de amigos verdaderos. Es muy engañosa. Creo que siempre se ven mejor los toros desde la barrera, ¿no? Pero no me puedo quejar. Yo creo que todos debemos ser políticos. Si buscas el significado de la palabra política, tiene que ver con la participación activa del destino de las naciones. Todos tenemos que participar. Todos debemos ser ciudadanos globales por ese efecto mariposa. No hay nada que suceda del otro lado del mundo que no nos afecte a nosotros. Y nada que hagamos aquí que no afecte a otros. Creo que nos ha costado muchísimo llegar hasta este punto de poder expresarnos libremente y que cada cual haga la música que quiera. Y que cada cual escuche lo que se le dé la gana. Así que ahora si nos vamos a poner a filtrar la música, no acabamos nunca. Solo sé que el reggaetón en sí es un ritmo muy universal que viene desde el Medio Oriente, que viene desde la África. Es más antiguo que la yuca. Como dicen en Colombia. Y este ritmo por eso es tan contagioso y por eso el reggaetón no hay quien lo frene. ¿Por qué le hacen exámenes, test psicológicos a los pilotos antes de graduarse de pilotos y no a los presidentes de las naciones del primer mundo? Creo que los líderes, esos que están en el poder deberían pasar un test psicológico. Bueno, me parece que sugerencia aquí, a ver si alguien me la escucha.